La suma de esas dos novedades, la adquisición del Teatro Circo y también el refuerzo en el equipo de la figura de Jorge de Juan, ha empezado ya a dar sus frutos. Lo primero que realizamos desde su incorporación con el trabajo sin duda con todo el equipo que ya teníamos en la concejalía, ha sido definir nuestro modelo de artes escénicas para Cartagena. Y ese modelo tiene una doble dirección. La primera, la de apoyar, respaldar a los creadores locales, fundamental. La segunda, dar al espectador la mejor programación posible. En esta nueva etapa vamos a poner el nuevo Teatro Circo a disposición del teatro en Cartagena, de sus compañías, del talento local. Con este programa, que creo que el título sin duda es muy acertado, el escenario es vuestro. Ese es el lema que refleja la filosofía de lo que queremos hacer. Por eso lo vamos a poner a disposición de nuestros artistas, de nuestras compañías y de las iniciativas que respaldan a los creadores de Cartagena. Como por ejemplo con la recuperación del Festival de Mudanzas, bajo la supervisión de Margarita Amante y la dirección del Cartagenero, Quique Guerrero. O también la consolidación del Festival Mucho Más Mayo. La que avanzamos hoy aquí arrancará la segunda semana de enero. En concreto con Carlos Sobera y la espectacular obra, yo no la he visto, pero me dicen que merece la pena. De Plauto, Miles gloriosos y se extienda hasta el mes de junio con una veintena de espectáculos teatrales, musicales, danza, con directores de la talla de Juan Mayorga, Elena Pimienta o Mario Gas. Como habéis visto en el vídeo, ya hay un trabajo previo, fruto del buen hacer de unos profesionales que han conseguido, en momentos difíciles, seguir proyectando la riqueza cultural de Cartagena. Pero todavía queda mucho por hacer y esa es la gran apuesta que nuestra alcaldesa quiere realizar a partir de mayo. Cultivar, poner los medios, ejercitar el talento y desarrollar la creatividad para convertir a Cartagena en la gran capital cultural del Mediterráneo y dotarla de la infraestructura necesaria para que esto ocurra. El nuevo Teatro Circo, como acaba de decir la alcaldesa, ha comenzado a compartir su espacio con el talento local y con profesionales como Compañías de la Murga, Bonjún Producciones, con quien el Ayuntamiento, a través de este espacio, ha ayudado en el estreno de su nuevo espectáculo, Ditirambo, Monís, Onírica, Adrián, todos tenemos que remar en la misma dirección. Y esto es lo que vamos a seguir haciendo. Vamos a ayudar a las compañías de Cartagena a visibilizar su trabajo, tanto dentro como fuera de nuestra ciudad. Vamos a continuar con la reforma del teatro y sus instalaciones gracias al apoyo de la Concejalía de Infraestructuras. Vamos a hacer una apuesta por la educación, por la juventud y las niñas y los niños de nuestra ciudad. Como ha dicho la alcaldesa, abriendo la ambigü para su ocio los fines de semana y planes de mediación con las escuelas y la universidad. Vamos a compartir con los espectadores los espectáculos que programemos con encuentros previos y posteriores donde se hable sobre los autores y con los artistas que visiten nuestro teatro. Vamos a trabajar para hacer que el teatro disponga de las herramientas necesarias para poder hacer un espacio accesible para todos y que todo el mundo tenga derecho a poder asistir a nuestras representaciones, sea cual sea su discapacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!